¡Hey mi gente! ¿Cómo andamos? Kishtar con ustedes nuevamente. Bienvenidos a un video más acá en la Vuelva Sur Army de Pokémon Unite y guía de Dragapult, el nuevo ofensivo en el juego. Hace rato no teníamos uno del estilo de Greninja, Cinderace, Duraludón y Deciduay, ¿no? Un Pokémon de daño físico que esté pegando a full autoataques. Dragapult ha llegado en la madrugada y es muy divertido de jugar. Es un Pokémon muy, muy chévere. Bajo mi punto de vista, ya me dirán ustedes, no creo que haya salido roto, no creo que sea un Pokémon extremadamente broken, pero sí está bien. Está bastante bueno, está bastante chévere. Si eres de jugar Pokémon estilo Cinderace o Greninja, como te digo, Dragapult es una gran, gran opción para comprar. Vamos a ver, como siempre en esta guía, cuáles son los mejores movimientos, los mejores objetos, las mejores medallas y una partida de demostración. Ok, vamos a arrancar. Como esta es la primera guía del Pokémon y como están acostumbrados en el canal, puedes explicarte cómo funcionan los movimientos para que no tengas ninguna duda. Ya las futuras guías solamente actualizaremos la build, ¿no? Ahora es solamente, pues todo. Es una guía completa. Dragapult, movimientos. Vale, vamos a hablar de los movimientos. Primero, siempre te los voy a explicar como para que se entienda sin ningún problema. El ataque básico, hay Pokémon que tú usas ataque básico, ataque básico y de ahí sale el ataque cargado que pega más. En el caso de Dragapult, va a tener una barra debajo de su vida. Cada vez que tú autoataques, esta barra va a ir creciendo. Cuando se maxee, van a empezar a salir autoataques cargados. Entonces tienes que autoatacar mucho para cargar la barra y empezar a usar autoataques cargados. Hay movimientos que también cargan esta barra, pero en lo que es autoataques, la forma de llegar a los autoataques cargados es solamente así, ¿vale? Autoatacando como loco. Y obviamente si no estás pegando, no estás haciendo nada, esta barra va a empezar a bajar. Vamos con su pasiva súper simple. En realidad disminuye la duración de los perjuicios. Básicamente si te envenenan, ese tipo de cosas negativas, va a durar menos, ¿vale? Nada más. Es una pasiva bastante simple. La verdad no hay mucho que hablar de ella. Pero bueno, cualquier cosa que te pongan que sea perjudicial para ti, va a durar menos tiempo. Vamos con los movimientos. Tenemos Impresionar, que evoluciona a Drago Aliento y Bola Sombra. Y luego tenemos a Ataque Rápido, que evoluciona a Danza Dragón y Golpe Fantasma. Y bueno, el movimiento Unite, que es un movimiento Unite bastante distinto a lo habitual del juego, lo cual está chévere. Pero ahora vamos para ahí. Ok, respecto a los movimientos, Drago Aliento funciona muy bien con Danza Dragón. Ahora vamos a hablarte de los combos de movimientos. Ambos son muy buenos porque tienen sinergia entre ellos. Así que, pero ahora vamos a ellos. Me estoy adelantando. Adelantando. Impresionar es la primera etapa. Es súper simple. La básicamente tiras una bolita y va a recorrer una distancia que va a explotar hasta que llegue al máximo de la distancia. O hasta que se encuentre con un enemigo. Le va a hacer daño y va a hacer daño en el área de efecto donde explota. También va a reducir la velocidad de desplazamiento de los enemigos a los que alcance. Ok, su evolución es Drago Aliento y Bola Sombra. Drago Aliento básicamente es como un Dracarys, ¿vale? De Game of Thrones. Un dragón que va a tirar un vaho, le llaman. Un bajo. Exhalando un bajo. Es como un fuego morado que va a dejar una línea en el piso. Ok, obviamente va a hacer daño a los que golpee y va a reducir su velocidad de desplazamiento. También este fueguito que queda en el piso va a seguir haciendo daño a los Pokémon que pasen por esa línea de fuego. Y va a seguir bajándole la velocidad de desplazamiento. Drago Aliento se combina con Danza Dragón. Pero vamos a él después, ¿ok? Tengo que explicarte primero lo que es Danza Dragón. Pero dejémoslo ahí como que pendiente. ¿Vale? Pero Drago Aliento en resumen es eso. Tiras un fuego que hace daño y va haciendo daño en el área donde quemaste el piso. Bola Sombra. Es justamente eso. Es una bola sombra que vas a dispararles como impresión. Va a golpear a los enemigos y los va a marcar. Van a ver abajo del piso donde está el enemigo cuatro marcas. Cuando tú autoatacas a los enemigos que están marcados, les vas a hacer más daño. ¿Ok? Pero cada uno de estos daños va a prender una de estas marcas. Básicamente son cuatro autoataques que vas a tener potenciados. Si lo quieres verlo de una forma. Cuando haces el último golpe, el cuarto, en lo que desaparece las marcas, vas a hacer mucho más daño y encima te vas a curar. ¿Ok? Vamos a los otros movimientos ahora. Ataque rápido. Que este es muy simple. Simplemente te mueves en la dirección seleccionada y va a aumentar tu velocidad de ataque. ¿Ok? Por si quieres empezar a autoatacar como un loco con él. Danza Dragón y Golpe Fantasma son sus dos evoluciones. Danza Dragón. Vamos a resumirlo. Básicamente, cuando lo apretas, te va a dejar seleccionar un círculo alrededor tuyo. Cuando lo sueltas, el mismo Dragapul va a empezar a volar alrededor de ese círculo que hayas hecho. En el transcurso que vuelas, vas a empezar a tirar movimientos y daños a todos lados. Como tip, este movimiento lo puedes cancelar y atraviesa paredes y todo. Entonces, también úsalo para escapar. O si necesitas usar el Danza Dragón, pero no quieres regresar al punto de partida. Sino quedarte, digamos, hacia el frente. Lo puedes cancelar, volver a apretarlo y así lo usas también como un dash. Está brutal, Danza Dragón. Está súper guapo. Estos daños que va a lanzar mientras usas Danza Dragón van a hacer menos daño que los autoataques normales. Pero van a ser más rápidos. ¿Ok? Lo único que vas a poder usar mientras usas Danza Dragón es Drago Aliento. ¿Vale? Ahorita vamos a eso. Si matas a un enemigo mientras usas Danza Dragón, se va a reiniciar. O sea, lo puedes volver a usar. Está guapísimo esto porque te mueves muchísimo. ¿Ok? Si no matas a un enemigo y solamente, digamos, das asistencia, ayudas a matar a un enemigo, digamos, lo mata a tu compañero, va a reducir el tiempo de volver a usarlo. También, cuando lo usas, elimina el tiempo de recarga de Drago Aliento. Entonces, un combito es Drago Aliento, Danza Dragón. Y mientras usas Danza Dragón, usas de nuevo Drago Aliento porque ya se reinició. Ahora, ¿cómo funciona este combo? Básicamente, Drago Aliento, como te digo, tú tiras un fuego en línea recta y ese piso lo deja quemado. Pero, si tú estás usando Danza Dragón y mientras estás volando en círculo usas Drago Aliento, vas a dejar un fuego en la trayectoria del Danza Dragón, que no es toda la trayectoria. Ojo, ¿vale? Es como un 30%. Y este fuego que dejes en el piso va a funcionar igual que el Drago Aliento, solo que va a hacer más daño y más rápido. Entonces, trata de cambiar estos dos movimientos porque si te metes en medio de la pelea con Danza Dragón, dejas el fuego en el medio y el mismo recorrido del Danza Dragón te va a sacar de ahí. Entonces, está guapísimo como para impresionar al enemigo. Muy, muy bonito. Y cuando lo mejoras, pues, vas a curarte mientras usas los ataques básicos. Ojo que los ataques básicos no es que tú autoataques mientras usas Danza Dragón. El hecho de usar Danza Dragón va a hacer que el mismo Pokémon solo tire autoataques, ¿ok? Que no van a pegar tanto, pero son más rápidos, como te dije. Finalmente, Golpe Fantasma, la otra evolución de ataque rápido. En resumen, lo apretas y te haces invisible, ¿ok? No te pueden ver. Básicamente como lo de Sableye, ¿ok? Úsalo para, pues, hacer ataques sorpresa. Tal vez acercarte a un objetivo para robártelo. O quieres meterte hasta detrás de los enemigos. O alejarte o hacer un ataque sorpresa. Entras invisible y apareces autoatacando. También, mientras eres invisible, tu medidor de autoataques va a aumentar solito. Sin necesidad de autoatacar. Entonces, eso es lo chévere porque cuando sales de la invisibilidad ya tienes casi que tu barra completa. Entonces, vas a poder autoatacar con autoataques básicos. Cuando acaba el efecto del camuflaje de la invisibilidad, tu ataque va a aumentar temporalmente. Y también, si derrotas a un enemigo, el tiempo de recarga de este movimiento se reinice. Entonces, puedes hacer invisible, o sea, ser invisible, matar uno, volver a ser invisible. Matar uno, volver a ser invisible. Y así constantemente. También aumenta tu ataque hasta el final del combate. Hasta que dejes combate, ¿ok? Y este efecto de que aumenta tu ataque se puede acumular. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que matas a uno, aumenta tu ataque. Sigues en combate, matas a otro, aumenta tu ataque. Y así, progresivamente. Y cuando lo mejores, cada vez que autoataques, va a reducir el tiempo de recarga de tus ataques básicos a Pokémon rivales. Ojo, eh, no los salvajes. Finalmente, el movimiento Unite. Y este movimiento Unite es muy distinto a los otros movimientos Unite. Si lo quieren entender, si lo quieren ver de una forma, interpreten este movimiento Unite como si fuera un movimiento más. ¿Ok? No lo vean como un movimiento Unite. Véanlo como que Dragapul tiene su ataque básico. Pues, supongamos, Drago Aliento, Danza Dragón y Dracosetas. Es un movimiento más, un tercer movimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque no tiene una barra de porcentaje como los movimientos Unite tradicionales que tienes que cargar y usarlo una, unas dos o tres veces por partida. Esto lo puedes usar muchas veces. Es un movimiento adicional. Mucha gente está preguntando, vale, entonces, si uso Buddy Barrier o Energáfono, le voy a sacar valor a esto. No, eh, no vale la pena porque Buddy Barrier y Energáfono tienen un cooldown pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Esto que no es que uses Dracosetas, se activa y a los segundos puedes volver a usar Dracosetas y se vuelve a activar y puedes stackear el escudo y eso. No funciona así, así que no es necesario ponerle esos dos objetos. ¿Qué hace Dracosetas? Vas a disparar dos Dreppies. Los Dreppies son estas cositas que tiene ahí arribita, sus bebés, ¿vale? Los vas a disparar que van a perseguir al enemigo más cercano. Son dos. Si hay dos enemigos, va a ir un Dreppie a cada uno, ¿vale? Si solo es un enemigo, los dos Dreppies van a ir a ese enemigo. Y mientras menos vida tenga el enemigo, más daño van a ser estos Dreppies. Así que son buenos para terminar de finishar, ¿no? Acabar una pelea. Y puede acumular un máximo de dos usos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tiene los dos usos, pues puedes usar Dreppie, Dreppies y de ahí tienes que volver a cargar los otros dos. Básicamente como el buceo de Cramorant o como las flechas de Siduai, ¿no? Que cargas, que tienes unas cargas. O los huevos de Blizzy también. Y ya, así es como funcionan los movimientos de Dragapult, ¿ok? Espero se haya entendido la explicación. Igual si algo me faltó, si no entendieron algo, me lo hagan en los comentarios y seguramente me daré el tiempo de contestarles. Vamos ahora a los mejores movimientos, ¿ok? ¿Cuáles son los mejores movimientos para Dragapult? He estado probando bastante el golpe fantasma con bola sombra. Me gusta, no está mal. Es un estilo más tirando para un Greninja, más o menos, ¿eh? De estar como que entrar y sorprender, ¿vale? Ser invisible, aparecer de la nada, auto atacar y hacer mucho daño. Es un gran movimiento para full autoataques. Pero realmente la Danza Dragón es una cosa de otro mundo. Está súper guapa. Te da muchas opciones. Opciones de sorprender, de que no te case. Poder salir de la pelea. Poder cancelar el Danza Dragón. Eso es lo que lo hace fuerte. Poder cancelarlo y quedarte en el lugar de la trayectoria donde estabas. Para, pues, puedes atravesar paredes, muros gigantes. Si quieres llegar de un extremo a otro, lo cancelas y así ya no regresas. Te permite hacer mucho daño en área. Escaparte de las peleas. Las posibilidades son muchísimas con Danza Dragón. Está súper guapo. Y encima lo puedes combinar con Drago Aliento. Entonces, yo te recomiendo realmente Drago Aliento o Danza Dragón. Está brutal. Funciona súper chévere. Y la otra opción, obviamente, es Golpe Fantasma con Bola Sombra. ¿Ok? Golpe Fantasma también lo puedes combinar con Drago Aliento si quieres. Pero Drago Aliento va muy bien con Danza Dragón. Son dos movimientos que se complementan y te recomiendo probar. Y si quieres ir a Full Auto Ataque sin nada más, Golpe Fantasma con Bola Sombra está bien. ¿Ok? Entonces, esos son los dos combos en los que es movimientos. Vamos ahora a objetos. Bueno, antes de objetos, yo la partida la voy a jugar con Drago Aliento, Danza Dragón. ¿Ok? Probablemente sea como juegue a Dragapul. Es como me gusta. Igual vamos a hacer varias pruebas con Golpe Fantasma y Bola Sombra. Probablemente en las transmisiones. Pero Danza Dragón y Drago Aliento es lo que yo te recomiendo que juegues. Entonces, en objetos, esta es la que yo te recomiendo. La build que te recomiendo. Dragapul, a pesar de que tiene movimientos rápidos, es un Pokémon que se basa mucho en autoataques. Mucho, mucho en autoatacar. Es importante estar constantemente autoatacando. Incluso en ladranza dragón vas a tirar autoataques mientras te mueves o salir de la invisibilidad. Si lo quieres llevar con ese movimiento va a cargar tus autoataques cargados y vas a empezar a tirar muchos autoataques cargados. Entonces hay que sacarle provecho a eso. Por eso le vamos a poner mucha velocidad de ataque. Vamos a ponerle pañuelo y cinta fuerte. Con esto, solamente en lo que es objeto, tenemos 16.5% de velocidad de ataque. Por ende, vamos a cargar más rápido nuestra barra y tirar autoataques cargados más rápido. Tenemos 3% de daño con ataques básicos adicional cuando peguemos con autoataque. Tenemos la opción de 30% más de velocidad de ataque con pañuelo combo. Tenemos total 27 más de daño. Perdonenme por la cámara, no lo ven. Pero bueno, acá en las estadísticas de ataque tenemos 27 más de daño. Y finalmente le vamos a poner un periscopio. Periscopio nos da más probabilidad de sacar crítico y que estos críticos hagan más daño. Entonces tenemos mucha velocidad de ataque y mientras estamos atacando velozmente vamos sacando más críticos y estos críticos van a sacar más daño. Entonces es full críticos muy rápidos. Una máquina, una metralleta completamente dragada. Si quieres algún cambio, si no te gustan estos 3 objetos, quieres probar otra cosa, puedes llevar solo uno de los 2 objetos de velocidad. El que más te guste realmente, con el que tú te sientas más cómodo. Y el otro cambiarlo tal vez por un periscopio. No, perdón, este, garra. Una garra afilada para tener más crítico y más daño. También le va muy bien piedra pomes, no es una mala opción. O si eres de los que ya tiene un poquito más de experiencia, unas pesas de anotación también le va muy bien. Lo que tú quieras, amigo. Depende de ti. Pero yo lo voy a jugar así bastante, bastante bien. En objetos de combate hay también varias opciones que le puedes poner a este Pokémon. Recuerda que finalmente es un daño y depende de ti cómo lo quieras llevar. Lo puedes llevar con un ataque X. Si quieres activarlo y empezar a reventar más con él, es mucho más daño. Te va a ir bien si ya lo que quieres es ir a saco completamente. Velocidad X también le va bien, ya sabes. Para ir rápido a las peleas, moverte entre líneas, a la acción, escapar, que nadie se te escape. Está guapo velocidad X. Botón de escape, que es con lo que yo lo juego, también está bien. Botón de escape te permite salir de problemas, hacer jugadores, esquivar movimientos, esquivar Unites. Que por cierto, la Danza Dragón es buena para esquivar Unites de Greninjas. He esquivado mucho Unites de Greninjas. Pero bueno, botón de escape está bien. Y finalmente cura total, también le va bien para quitarte restricciones. Si te duermen, si te hacen algo, está perfecto. Incluso lo puedes activar antes de usar Danza Dragón. Si en el equipo enemigo hay muchos que controlan. Así no te frenan el Danza Dragón y estás chill, estás tranquilo. Cualquiera de estos que te he nombrado va bien. Yo lo voy a usar con botón de escape porque personalmente, para mí, es mi movimiento, perdón, mi objeto de combate favorito. Y el que yo generalmente recomiendo muchísimo. Vamos ahora a las medallas. Y en este caso, vamos a usar las medallas que yo suelo usar con los atacantes de rango. Que son estas, ¿vale? Medallas típicas para pelear de lejos y autoatacar muy rápido. Tenemos tres medallas rojas que vamos con esto a potenciar, pues, el pañuelo y la cinta. Mucha velocidad de ataque para... Eres una metralleta, está genial. Y con todos los críticos que sacas, olvídate. 2% más de velocidad de ataque, más lo que tenemos en, pues, la cinta y el pañuelo. Autoatacar como loco, ¿vale? Seis medallas marrones. Esto nos va a dar 4% más de daño. Recuerda que la cinta y el pañuelo nos da más ataque, más las estadísticas que obviamente tiene Dragapult. Todo eso, 4% más de ataque. Se vas a pegar más, vas a sacar más con los críticos, más con tus autoataques y tus movimientos. Chévere. Chévere el marroncito. Y, bueno, finalmente dos medallas blancas que realmente están porque se pudieron juntar, ¿ok? No son 100% necesarias. Esto nos da un poquito más de vida, que no le viene mal a Dragapult. Pero bueno. Vida negativa. Defensa negativa. Pero, Kishtar, ¿por qué negativo eso? Me van a reventar. Si te agarran con Dragapult, te vas a morir. Tengas 140 de vida negativo o positivo, te vas a morir. Recuerda que estos Pokémon de daño de rango están hechos para justamente solo hacer daño. Si quieres aguantar, agárrate un Allrounder, agárrate un Tanque. Estos Pokémon son para hacer daño, así que potenciemos el daño para hacer más daño y matar más rápido. Hay una pelea, creo, en la partida donde me quedo contra uno y por el hecho de tener mucho daño, lo reviento tan rápido que no le da tiempo de matarme, a pesar de tener cosas negativas. Así que no te preocupes por la vida negativa ni por la defensa negativa, que lo que importa es que tengas todo el daño posible. Tenemos ataque especial negativo, no usa ataque especial, así que no te preocupes. Tenemos más 6 de ataque que nos ayuda, más 35 de velocidad de desplazamiento, que no es mucho, pero bueno. Ahí está. Y lo importante es otro 2.8% de índice de golpe crítico, más el Periscopio. Vas a sacar muchos críticos, amigos. Esta es la página de medallas que te recomiendo que uses. Si no te gusta blanco, las puedes cambiar. Ojalá algún día salga una medalla marrón-roja porque estaría guapísima. Pero estas son las medallas que te recomiendo para Dragapult, los objetos y creo que eso es todo. Déjenme en los comentarios qué opinan de este Pokémon. Si se lo van a comprar, si les llama la atención, si ya lo compraron o no, no sé. Quiero leer si ya lo probaron, quiero leer absolutamente todo lo que puedan opinar de él. Y por supuesto de la guía. Si les gustó, si les sirvió de algo, espero les ayude. Y si tienen amigos que jueguen Pokémon Unite, recuerda que compartiéndoles estos videos me vas a ayudar un montón. Los voy a dejar ahora con una partida de demostración. Una partida bastante divertida donde van a poder ver todo el poder de este Pokémon. Todo lo que puede lograr, que espero, por supuesto, la disfruten. Y ya me dejarán en los comentarios qué opinan. Nos vemos hoy día, transmisión, jugando Dragapult todo el día. Muchas gracias por estar acá viendo esta guía, por elegir el canal para eso. Espero les haya gustado el video y nos vemos en otra opción. Los dejo con la partida. Chau, chau. Muy bien. Pues en esta ocasión nos toca ir arriba. Si me quieren ver la jungla con Dragapult, subí un video hace un rato de mi primera partida con él. Me tocó en la jungla. Y tenemos un Eevee AFK. Increíble. Ojalá haya sido un error. Ese error que hay que, cambiando objetos, se te cae el juego. Y regresa. Ahí está, ahí está, ahí está el Eevee. Perfecto. Vale, no la voy a jugar al verga. Somos tranquilos a la base. Muy bien. Me sirvió que se la haya jugado el Eevee. Un kill gratis. Vamos a farmear esto. Vamos con tranquilidad nomás. Para que apresurarnos hay que sacar nivel. Perfecto, perfecto. Acá está nuestro Hunter. Bien, 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 bien Hunter, bien Hunter. Ok. Vamos a hacer la anotación acá. Doble kill sacó el Hunter. No, sacó uno y el otro sacó el otro. Vale. Vale, gracias por dejarme uno al menos. Imperfecto. Imperfecto, perfecto. Vamos con Danza Dragón. Estoy probando los otros movimientos también. Pero la verdad es que Danza Dragón está genial. Está muy, muy, muy guapo Danza Dragón. Ok, vamos a seguir farmeando por acá. Ok, nivel, nivel. A sacar nivel, mi gente. A sacar nivel. A seguir aprovechando la ventaja que hemos sacado en esta top. Le hemos sacado muy bonita ventaja. Perfecto. Farmeamos ambos. Está buena la Danza Dragón. Tiene muy buen rango. Lo cual hace que... Bien, si lo maté. Sí, lo maté. Ok, ok. Perfecto. Tiene buen rango. Abarca mucho. Es un poco predecible el movimiento. Bueno, bastante predecible, obviamente. Pero... Te hace ir muy rápido. Lo puedes cancelar. Eso es lo importante, que lo puedes cancelar. Eso es lo que lo hace bueno, bueno, bueno el movimiento. Uy, casi me lo robo. Muy bien. Cinco segundos para... Nuestro querido... Royal Aki number one. Uy, no. Vamos, güey. Va a estar complicado esto. Me quedé solo. Completamente solo. Bien, abajo hicieron eso. Eso me sirve. Vale, ya lo empezaron a hacer. Y no tengo cómo ir a pelear eso, ¿eh? No tengo cómo ir a pelearlo, gente. Lamentablemente... Vale, 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 vale. Muy bien. Una peleita chill. Tranquila, voy a intentar romper esto con 30. Perfecto, perfecto. Voy a dejarme de acá. Uf, por todos lados hay gente. No, ya, bueno. Imposible. Bueno, ya me encontré con dos. Estuve en medio de dos. Encima me controlaron. Y tenía dos de vida. Vale, me gusta la mecánica de que un movimiento sea como... Como este... Un movimiento Unite sea como un movimiento, ¿no? Que no necesariamente un Pokémon tenga movimiento Unite. Pero me hubiese gustado un movimiento Unite para este Pokémon. Vale, voy a esperar un poquito acá. Vale, acabamos con los dos. Está muy bien hecho el Danza Dragón, ¿eh? Gran, gran, gran movimiento, la verdad. Ay, me piqué el ojo. Ok, vámonos para arriba. Chi, chi, chi. A ver qué encontramos por acá. Uf, meterme ahí es un poco... Vale, esquivamos ulti. El problema... Ay, el problema era el surf. Justo les iba a decir. Vale, a ver, es frágil, obviamente, Dragapool, ¿no? Te agarra cualquier otro Pokémon de daño fuerte y te va a reventar. Te agarra un Greninja, un... ¿Cómo se llama esta cosa? Un Cinderace y vas a explotar en mil pedazos. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Vale, bien, bien, el Hunter. Bien, el Hunter. Aprovechó muy bien ahí. ¿Por qué mandan su render? No entiendo. No entiendo el motivo de ese su render. La verdad, voy a aprovechar en mutear esto para evitar... Gente que diga algo... Que me haga tener que editar el video en YouTube. Muy bien, muy bien, muy bien. Por ahora la... Estamos bien, tenemos una... Por eso no entiendo el surrender, literal. Tenemos una torre más. Acá vamos a hacer el Rey LX. Que va a dar más problemas es ese Slowbro, ¿eh? ¡Qué Dios santo! ¡No! ¡Uf! Vale. Vale, vale. Vamos a agarrar nivel 13. Bueno, no salió el 13. Pero casi. Pero casi, casi, casi. Bueno, no hay nada para hacer. Supongo que... Bueno, abajo ya no llego. Voy a aprovechar en farmear nomás. No hay mucho más para hacer. Hasta el Rey Kuasa. Bien, ese Gengar, ¿eh? Buen jugador, buen jugador. A ver. Gastó el Ulti. Increíble. ¡Guau! Vale. Vale. No es necesario hacer el... Debió haber frenado el... No, acá me muero, ¿eh? ¡Uy! Lo maté. Sí estaba escondido ahí el Scyther. Tiré el Ulti para ver si estaba cerca. Ven, el... No, a ver. ¿Qué puedo hacer contra un Slowbro que me agarra ahí? No puedo hacer nada. Por favor, no dejen que lo robe. Bien, 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 Gengar. Bien, Gengar. Deja ahí que se reinicie. Perfecto. Qué bonito. Me preocupa esa anotación. Me preocupa. A ver, falta un segundo. Qué reñido. Uf, yo diría ir a anotar, ¿eh? O hacer eso. Cualquiera de las dos viene... Espectacular. Queda un minuto. A ver, vamos. Vamos a ver qué pasa. Esto no está dicho todavía. Vale. Bien, bien. Está anotando el... Bueno, esto lo podemos hacer, ¿eh? Estamos solos. Ah, el Gengar me lo robo, ven. Ok, vamos a parmear esto. Y como esto atraviesa paredes, es espectacular. Vamos así. Lo cancelamos. ¡Ay! Y anotamos, 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 anotamos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Espectacular! ¡Wow, men! A ver, pega mucho. No va a aguantar nada porque finalmente es un ofensivo. Es como un Cinderace, que si te agarran te vas a morir. Cinderace tiene más posibilidades de escapar porque el Danza Dragón es predecible, ¿no? Cuando la gente se acostumbre a jugar contra Dragapul, pues va a estar fácil. Pero hicimos 13 kills, 9 asistencias. Vale. Así que ha sido una gran, gran partida que me gustó mucho. Vamos a ver los datos. 90.000 de daño. No sé por qué pensé que iba a ser un poquito más. El momento que me puse a farmear ahí es donde perdí daño porque, bueno, no peleé una pelea grande que no estuve. Pero ya ven. Ya ven el poder de lo que puede hacer esto, cómo revienta. Y las veces que morí fue porque el Slowbro me ultió y no me dejó moverme. Y bueno, eventualmente soy frágil. Es un Pokémon frágil con el que te tienes que meter. Así que ahí está lo complicado. Por eso anda saco, ¿vale? Full crítico, full daño, full velocidad, full autoataques. E intentar hacer todo el daño posible que puedas con este Pokémon antes de morir. Y si mueres, que mueras haciendo mucho, mucho daño. Esta es la guía, mi gente, de Dragapult. Espero la hayan disfrutado. Muchas gracias por estar acá, como siempre. Y nos vemos en otro video más. No te olvides que tu manito arriba y tu suscripción ayuda muchísimo a poder seguir con esto. Y hoy día en la transmisión estaremos jugando también Dragapult. Así que los invito al stream. Nos vemos en otro video más. Chau, chau. 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 Chau.